Bonete Hidger Bonete El bonete se ha utilizado como el nombre de una amplia variedad de artículos para la cabeza para ambos sexos, más a menudo mujeres desde la edad media hasta el presente, al igual que con sombrero y gorra. Es posible generalizar en cuanto a los estilos para los que se ha usado la palabra, pero existe para ambos sexos una tendencia a usar la palabra para estilos pop en material suave y sin ala, o al menos uno en todo el contorno en lugar de solo en la parte delantera, sin embargo. Sin embargo, el término también se ha utilizado, por ejemplo, para cascos de acero, esto fue de Escocia en 1505, donde el término se ha sido especialmente popular durante mucho tiempo. Ancienacón Capota 1930 Fotografía de Doris Ullman Un gorro decorado con encaje y tul de la década de 1880 El bonete atado debajo de la barbilla o con una cuerda era especialmente probable que se llamara bonete. Otras características asociadas con los gorros en lugar de los sombreros eran que la frente no estaba cubierta y la parte posterior de la cabeza a menudo, si lo estaba, el tocado exterior de las sirvientas y trabajadoras era más probable que llamara gorro. A menudo que se usaba afuera sobre una cubierta para la cabeza más delgada. Todos los días que se usaba en todo momento. En resumen, los sombreros a menudo eran más rígidos, se usaban en la parte superior de la cabeza, con la corona y el alas más o menos horizontales, mientras que los gorros se empujaban hacia atrás, cubriendo la parte posterior de la cabeza. Con el ala a menudo acercándose a la vertical en el frente, otros tipos de gorros podrían denominarse gorras. Por ejemplo, el gorro azul, escocés, que usan los hombres y mujeres de clase trabajadora, una especie de sombrero flexible, grande boina. Bonnet deriva de la misma palabra en francés, donde originalmente indicaba un tipo de material a partir del siglo XVIII. Las formas de sombreros de capota, que anteriormente solo usaban mujeres de élite, en contextos informales en el hogar, fueron adoptadas por la alta costura y, al menos hasta finales del siglo XIX. Capo fue el término dominante utilizado para sombreros femeninos en el siglo XXI. Son unos pocos tipos de artículos, para la cabeza todavía se llaman gorros, más comúnmente los que usan los bebés y los soldados escoceses. Además, las mujeres usan tipos de tocados llamados gorros como una cubierta exterior cristiana en algunas denominaciones, como las iglesias Amish, Memonita y hermanos entre los anabautistas, rama del cristianismo y con los cuaqueros conservadores, principalmente en las Américas. Mujeres Tabeza de mujer, 1825 Seda verde Colección del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles Bonetes en un plato de moda sueco de 1838 Hasta finales del siglo XIX, el capo parece haber sido el término preferido para la mayoría de los tipos de sombreros que usaban las mujeres, Mientras que sombrero estaba más reservado para los sombreros masculinos y los estilos femeninos que se parecían a ellos, por lo general en versiones mucho más pequeñas colocadas sobre la cabeza, la cabeza o versiones con alas muy anchas en todo su perímetro. A mediados de los siglos XVII y XVIII, los gorros de casa que usaban las mujeres y las niñas eran generalmente cobertores para la cabeza sin ala que se aseguraban atándolos debajo de la barbilla y que no cubría ninguna parte de la frente. Se usaban tanto en interiores como en exteriores para mantener el cabello ordenado para evitar que el polvo o la harina se acumularan en el cabello mientras que se trabajaba. Y de acuerdo con el paisaje de la Biblia cristiana 1 Corintios 11, con los peinados de la sociedad cada vez más elaborados después de 1770, La caleza se usaba al aire libre para proteger el cabello del viento y el clima. Una capucha de seda reforzada con huesos de ballena o listones de caña arqueados, plegable como un abanico a la parte superior de la caleza. De un carruaje estaban equipados con cintas para permitir que se mantengan seguros en un vendaval de Waterloo. Gorros cada vez más estructurados y de moda hechos por sombreros, que rápidamente se hicieron más grandes y menos funcionales. Entre las clases altas, un plato en la Baird Assemblea en 1817 mostró un capota de rago de raso vermellón repujada con paja, ligeramente adornada con cintas de color pajizo y remantada por un ramo formado por una rosa nemacena y capullos, con mazorcas de maíz maduras. Este adorno se coloca parcialmente en un lado. El borde del capo rematado por encaje, rubio colocado en estrecho. Esto se especificó como un vestido de carruaje con el entendimiento de que al tomar el aire un carruaje abierto, el capo proporcionaba cierta privacidad. Dicha capo se llamaba invisible de París y evitaba el viento con sus connotaciones del campestre. Salud grosera, la paja volvió a estar disponible después de 1815. Los mejores gorros de paja procedían de mi borno. A medida que un campo desarrollaba, un pico se extendía desde todo el frente del capo, desde la barbilla sobre la frente y hacia el otro lado de la cara, algunos estilos de gorros entre 1817 y 1845. Aproximadamente tenía una gran visera que impedía que las mujeres miraran a la derecha o a la izquierda sin girar la cabeza. Un gorro de cubo de carbón o de golpe, que servía como anteorejas para las mujeres, para mantenerlas mirando todo derecho. Otros tenían un pico ancho que estaba en ángulo para enmarcar la cara. En la década de 1840, se podía engarzar en la parte posterior para embarcar la cara en forma de corazón. A medida que la cofía se volvía más complicada, se podía usar debajo un corneta de encaje para mantener el cabello en su lugar. La falta de una distinción clara entre sombreros y cofías se puede ver en estos extractos de Harper's Bazaar. El propósito funcional permanece en el diseño de la capota. Una semana antes, New York Fashions, 4 de abril. Rara vez se ven cordones y esto elimina la última característica distintiva entre las capotas y los sombreros redondos. El mismo velo sirve ahora para cada uno, ya que es un gorro cuando se usa más atrás en la cabeza. Y un sombrero cuando se inclina hacia adelante. Los gorros siguieron siendo uno de los tipos más comunes de tocado usados por las mujeres durante la mayor parte del siglo XIX, especialmente para una viuda. Un sombrero era de rigor. Los sombreros de seda, elaboradamente plizados y fruncidos, se usaban al aire libre o en lugares públicos como tiendas, galerías, iglesias. Y durante las visitas a conocidos, las mujeres se cubrían la cabeza con gorras simplemente para evitar que su cabello se ensuciara y tal vez por modestia femenina. Nuevamente, en la sociedad europea, según la enseñanza histórica de la Biblia cristiana, además, las mujeres casadas usarían gorros o cofías durante el día, para demostrar aún más su condición de mujeres casadas. Una sombrería en París, 1822. Este retrato de 1860 presenta un capo. Un sombrero de cálico. Muchas mujeres anabautistas usan cobertores para la cabeza, caps y gorros. Bajo el segundo impio francés, las sombrillas tomaron el lugar de los sombreros para protegerse del sol y los gorros se hicieron cada vez más pequeños hasta que solo podía sostenerse en la cabeza con alfileres. A medida que los sombreros volvieron a ponerse de moda, las mujeres que querían parecer modestas en público usaban cada vez más gorros con el resultado de que los gorros acumularon connotaciones de ropa de viuda y dejaron de estar de moda, excepto en las paredes o en la ropa de campo. La mayoría de las mujeres de clase media en el siglo XIX habrían tenido al menos dos gorros. Uno adecuado para el clima de verano, a menudo hecho de paja, y otro hecho de tela más pesada para el invierno. Aquí es donde se originó la tradición del gorro de pascua, cuando las mujeres cambiaban el gorro de invierno por el de verano. Las mujeres más ricas tendrían muchos gorros, adecuados para diferentes ocasiones. Las mujeres de algunos grupos religiosos han seguido usando gorros para el culto o la ropa de todos los días. Este es especialmente el caso entre el cristianismo anabautista, menonitas del viejo orden, hermanos del río y los amish. Y otras personas sencillas como los amigos conservadores, caqueros vestidos de civil, los gorros fueron adoptados por el ejército de salvación, basándose en 1 Corintios 11 como parte del uniforme de las mujeres. Inicialmente, los capos del ejército de salvación se introdujeron como protección simbólica y representativa de las mujeres y se reforzaron con alquitlán negra para convertirlas en cascos físicos para protegerse de los proyectiles lanzados por los pagados. Las versiones posteriores eran más pequeñas cuando ya no había necesidad de protección, el capo ahora ha sido reemplazado por un bombín. En Francia, las mujeres solteras usaban elaborados gorros amarillos y verdes para honrar el Día de Santa Catalina. El 25 de noviembre, la expresión francesa Coyfer Sainte-Caterie, donde la señorita Caterie Bonnet, una expresión idiomática que describe a una mujer soltera de 25 años o más, deriva de esta costumbre. Las esclavas enviadas desde África, que tradicionalmente usaban un tocado africano en sus países de origen, recibieron estilos europeos de gorros. A los esclavos que trabajaban en las tareas domésticas, a menudo se les daban gorros al estilo tradicional de las criadas europeas, mientras que los esclavos en el campo usaban gorros para el sol atados a la mano. Estos gorros para la cabeza eran los preferidos por los maestros para la higiene, al mismo tiempo que ofrecían protección contra el sol. Hombres La palabra Bonnet para sombreros masculinos generalmente se reemplazó en inglés por Cap, antes de 1700. Excepto en Escocia, donde Bonnet y la versión en idioma escocés, Bonnet, azul, muy usado, hay ahora especialmente para sombreros militares como el gorro de plumas, y que no debe confundirse con los que usaban los nativos americanos, para los cuales también se usaban el gorro. El gorro sigue siendo un término para un componente de las insignias académicas de algunas universidades y no se diferencia del gorro masculino común del siglo XVI. Gorro es también el término para la tela de terciopelo hinchado dentro de la corona de algunos rangos masculinos de la nobleza y el asunto de los gorros fue una controversia furiosa en la Francia de Luis XIV sobre las cortesías mutuas debidas entre los magistrados de Parlamento de París y los duques de Francia. La pimienta Scotch Bonnet recibió su nombre por su parecido con un gorro que usaban los hombres en Escocia en el pasado, ya que tenía un pompón en la parte superior que indica la diferencia entre el gorro del hombre y el gorro de mujer. El gorro azul escocés como signo de lealtad. El capo tradicional de los arqueos de Escocia. El tipo de gorro más común que se usa hoy en día es cubierta suave para la cabeza de los bebés. Su forma es similar a la de algunos tipos de gorros que usaban las mujeres, cubre el cabello y las orejas, pero no la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!